Pueden mucho caminar. Hemos llegado. Bueno, estamos aquí esperando el teleférico de Monserrat para subir al cerro. Viene caminando del hotel, está cerca pero es una lumota. Y venía abrigado y ya quedé sin abrigo y sudando. Toda la gente aquí abrigada, increíble. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos subiendo al cerro Monserrat en el teleférico. No apto para los que sufren de vértigo. ¡Chau, chau, chau! Muy bien, muy bien. En el canal. ¡No! No, 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 no. 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 Cerro de Montserrat es rápido. Miren esta belleza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!